... ...el objetivo central es llamar la atención al pueblo de Madrid... ...de que dentro de unos días un barco... ...va a zarpar... ...rumbo a Gaza... ...y por lo tanto una cosa simbólica aquí en Madrid... ...como es el Parque del Retiro... ...las barcas... ...es el único sitio que tenemos aquí agua... ...y queremos simbolizar aquí como que nace... ...que inicia ya nuestros compañeros... ...la travesía del Mediterráneo... ...y es simplemente así, es un acto simbólico... ...llamando la atención... ...de que hay una realidad que se llama Gaza... ...que está en la zona... ...en la otra parte del Mediterráneo... ...que es la mayor cárcel al aire libre... ...que hoy existe en nuestro planeta... ...y ahora que tanto les preocupan a las llamadas democracias occidentales... ...los derechos humanos... ...queremos llamar la atención de que... ...donde más se están pisoteando los derechos humanos... ...es al pueblo palestino... ...es que traduzca... ...lo que ha dicho... ...el dice que está muy contento de ver el apoyo... ...que se le da aquí al pueblo palestino... ...es el de Gaza... ...es el director de la UAC... ...una de las organizaciones más importantes de Gaza... ...está contento de ver como aquí la gente se está organizando... ...que lleva seis meses intentando venir... ...y entonces que le haya coincidido... ...el viaje con esta acción... ...le hace muy feliz. ...emoción, ¿no?... ...emoción porque... ...vamos a... ...creo que es algo muy importante... ...simbólicamente... ...es algo que creo que ellos lo van a... ...lo van a sentir... ...les va a llegar... ...y lo van a valorar, ¿no?... ...porque vamos a estar aquí... ...no vamos a estar en peligro... ...nadie nos va a disparar... ...nadie nos va a atacar... ...ningún soldado israelí aquí... ...puede acercarse a nosotros... ...es un acto simbólico en realidad... ...pero el verdadero... ...la verdadera flotilla... ...es la que va a estar allí... ...con la gente en el barco... ...en peligro de que salta cualquier soldado... ...dispare a cualquier persona... ...entonces esto es algo simbólico... ...muy, muy, muy humilde... ...comparado con la gente que va a estar allí... ...en la flotilla... ...arriesbando su vida... ...que viva la lucha del pueblo palestino... ...que viva la lucha del pueblo palestino... ...la verdadera municipal es que... ...si ustedes van a hacer la ocupación de calzada... ...necesitan una autorización... ...si no la presentan... ...estos no vamos a cubrir ninguna calzada... ...estos se van a ir allí... ...nos ponemos en un lado... ...nosotros no vamos a bloquear nada ni nada... ...vamos a exponer aquí una realidad... ...que vamos a estar con nuestras banderitas... ...y dando unos papelitos... ...y nosotros no vamos a bloquear nada... ...no vamos a cortar el tráfico ni nada... ...pensamos que utilizando la constitución... ...el derecho a la libre expresión... ...vamos a estar aquí informando... ...en breves días... ...la flotilla de Ernica saldrá hacia Gaza... ...para denunciar ante el mundo... ...de que hay en el siglo XXI... ...la cárcel más grande... ...existe en Gaza... ...en la otra parte del Mediterráneo... ...por eso hoy estamos aquí... ...para decir al pueblo de Madrid... ...que en breves días... ...una flotilla internacional saldrá... ...hacia Gaza... ...a romper el bloqueo... ...y exigir los derechos humanos... ...que se cumplan al pueblo palestino... ...que desde hace 63 años... ...se les vienen robando sus tierras... ...sus casas... ...y los tienen afilados... ...como en cárceles... ...se les impide pescar... ...se les arrancan sus olivos... ...se les quitan sus casas... ...y la comunidad llamada internacional... ...mira hacia otra parte... ...les preocupan otras guerras... ...les preocupan otros derechos humanos... ...y medio del pueblo palestino... ...pisoteado desde hace 63 años... ...por eso hoy aquí... ...estamos... ...para exigir a la comunidad internacional... ...y a nuestro gobierno... ...que proteja... ...a los 60 españoles... ...que navegarán... ...en una flotilla... ...en un barco... ...en breves días... ...saldrá... ...de un puerto español... ...hacia el puerto de Gaza... ...hay que exigir... ...que frente a las amenazas... ...del Estado de Israel... ...que piensa que nos van a matar... ...como mataron el año pasado... ...a nueve turcos... ...y ciudadanos españoles... ...vinieron heridos a España... ...hay que exigir... ...al gobierno de España... ...que proteja también... ...a los españoles... ...que van en esta flotilla... ...igual que protegen... ...a los atuneros... ...en aguas internacionales... ...no se puede amenazar... ...a una flotilla... ...que enviamos... ...ayuda humanitaria... ...miles y miles de cuadernos... ...miles y miles... ...de lapiceros... ...y bolígrafos... ...que niños españoles... ...han donado... ...para los niños de Gaza... ...es intolerable... ...que en el siglo XXI... ...se permita... ...que se esté cometiendo... ...el genocidio... ...que se comete con el pueblo palestino... ...desde hace 63 años... ...los niños que nacen en Gaza... ...saben que no tendrán ningún futuro... ...no podrán ir a universidades... ...no podrán salir libremente... ...no podrán vender... ...sus comercios... ...se les arrancan sus olivos... ...se les impide pescar... ...ni siquiera en sus aguas... ...porque son amistallados... ...por eso... ...hoy aquí... ...en el centro de Madrid... ...en el retiro... ...queremos simbolizar... ...en la salida de los barcos... ...de nuestros compañeros de España... ...que viajarán... ...para llevar ayuda humanitaria... ...al pueblo de Gaza... ...esa es nuestra misión hoy aquí... ...decir al pueblo de Madrid... ...que una delegación de madrileños... ...iremos en ese barco... ...que en breves días veréis... ...que por las aguas del Mediterráneo... ...iremos hacia Gaza... ...y estar atentos... ...nos han amenazado... ...que nos ametrallarán... ...como nos ametrallaron el año pasado... ...que luego no digan... ...que no sabían... ...que nos sapan... ...que nos sapa nuestro gobierno... ...frente a las amenazas... ...de que nos van a volver a asaltar... ...que nos van a volver a matar... ...y a ametrallar... ...los barcos de guerra de Israel... ...hemos pedido a nuestro gobierno protección... ...y frente a esa protección... ...lo único que nos dicen... ...es que no vayamos... ...que hay varios tipos... ...para... ...para el gusto de las personas... ...una chapita... ...es que no vayan a tener la salud... ...hay una servilleta... ...que le dije a mi... ...que le dije a mi... ...a ver si... ...o fe de la buena banca... ...es que hay aquí, hay aquí... ...es que es con el... ...es que era para la... ...que no tengo una... ...pues era para la gente... ...no sé... La verdad es que yo me siento muy agradecida de poder participar en esta experiencia y estoy muy contenta de ir. No tengo mucho miedo, tengo respeto, sé que el escenario puede ser peligroso, pero creo que merece más pena el riesgo. Y además me siento muy arropada. Creo que la sociedad civil se ha volcado en la campaña y que la coalición internacional ya ha roto en parte el bloqueo, por lo menos el bloqueo mental. He decidido participar en la campaña porque después de mucho tiempo creyendo que la lucha del pueblo palestino merece la pena, después de lo que pasó el año pasado, después del abordaje de Armado y Bármara y los nueve asesinatos que le salieron gratis a Israel, creo que es más importante hoy que nunca volver a repetir la flotilla de la libertad y volver a salir para intentar romper Israel. Gracias por ver el video.